Ay no, sé que me ven bien y no lo soporto, no Ay Dios, si supieran que no voy a fallar No voy a la estapa, never tell me, see me at you, no pay shit, baby Siempre adelante, no voy pa' atrás Siempre arriba, solo me agarras Verme caer, tú quieres Me en mí también, tú veras Pa' lenguas, flow, yo veré I know, I know No me voy más, baby Llega en mí, I'm ready Y soy solo, no, baby I know, I know Siempre con la misma, weá No sé cómo chucha está pegá, pegá Te ve bien por lo rica que está Estiré en la cuando le conviene, na' más No voy a la estapa, never tell me, see me at you, no pay shit, baby Siempre adelante, no voy pa' atrás Siempre arriba, solo me agarras No voy a la estapa, never tell me, see me at you, no pay shit, baby Siempre adelante, no voy pa' atrás Siempre arriba, solo me agarras Me caí, estoy aquí, nunca me rendí No me fui pa'l lado oscuro como Vanity That's on G, siempre clean, purple energy Me alejé de cosas que me dañaban el ki Siempre vino Hasta los pantillos en Valentino